Hola, soy Claudia de Inmo2Performance. Bueno, hoy te traigo un video donde me voy a dedicar a mostrarte los movimientos básicos de la pelvis. Estuvimos viendo ya cómo es la pelvis, estuviste explorándola con tus manos, tratando de sentir las distintas partes. Y ahora quiero que identifiques claramente los tres movimientos básicos que la pelvis realiza, que por supuesto en el hacer cotidiano, caminar, estar sentado, en fin, cualquier actividad que realicemos, están mezclados, están trabajando en los distintos planos. Pero la idea de esta clase es separar, aislar esos tres planos de movimiento. ¿Por qué en unas clases para músicos me estoy deteniendo tanto en la pelvis? Bueno, porque es tu punto de sostén. Generalmente, si estás tocando un instrumento, vas a estar sentado, generalmente. Pero si cantas, también hay toda una relación muy importante del diafragma con la pelvis, del movimiento de tu caja torácica con la pelvis. Así que es muy importante. También para quienes cantan o para quienes tocan un instrumento de pie. Por ejemplo, un violinista muchas veces toca de pie, o un flautista. Pero para los guitarristas, por ejemplo, que trabajan además en posiciones bastante asimétricas, están sentados con los pies a veces en posiciones asimétricas, puede ser muy importante tener claro y sentir cómo está trabajando la pelvis. Porque eso le va a dar a tus manos, a tu pecho, a tus hombros, a tu cuello, otra movilidad. Así que, ¿vamos con la clase? Acuéstate boca arriba, cómodamente, en tu esterilla o en tu alfombra. Y siente cómo estás en el suelo. Observa si estás cómoda con las piernas estiradas. Siente el contacto que estás haciendo en el suelo con tu pelvis. Siente la parte posterior en contacto con el suelo, los lados, las alas de la pelvis, la parte frontal, donde se mueve tu respiración, el hueso púbico. Ve con la atención a tus isquiones y observa la distancia que percibes entre los isquiones. Observa la distancia que va desde esos huesos hasta el hueso púbico, como un triángulo. Entonces, la distancia entre los dos isquiones y de los dos isquiones al hueso púbico. Y también trata de, mentalmente, ver la distancia entre el hueso púbico y el coxis. ¿Te acuerdas de esa especie de colita primitiva que vimos? Observa si la respiración hace alguna presión, hace algún reflejo en esa zona. Esa zona es el suelo púlbico. Una zona muy importante y a veces desconocida. Suavemente dobla tus rodillas, apoya las plantas de los pies en el suelo e intenta que los talones estén más o menos alineados con tus isquiones. Ahora ya conoces los isquiones, te has imaginado la distancia entre ellos. Pon tus talones relativamente cerca de los isquiones y en línea con ellos y observarás que las pantorrillas quedan casi perpendiculares al piso. Probablemente sientas esa posición muy estable y sientas que tu pierna se puede quedar ahí sin ningún tipo de esfuerzo. Y entonces ahora vamos a probar los movimientos de la pelvis que vimos antes en el esqueleto. Así que comienza a rodar tu pelvis en dirección a tu cabeza y luego en dirección a tus pies. Siente cómo estás rodando sobre tu sacro que tiene como una especie de redondez. Pon las manos si quieres encima de las alas ilíacas y siente el movimiento de la pelvis. Siente si estás en un momento tocando el suelo con la columna lumbar como es eso del lado izquierdo y del lado derecho. Siente cómo en el otro movimiento la columna lumbar se aleja del piso, del suelo y siente cómo en este rodar en este balancear de la pelvis queda implicada la columna como en un momento dado cuando ruedas en dirección a tus pies toda la pelvis tira de la columna. Fíjate en ese momento qué está sucediendo en el cuello cuando la curva lumbar se hace más amplia y hacia dónde va tu mentón y cuando la pelvis rueda en dirección a tu cabeza y la curva lumbar se aplana qué pasa en tu mentón por ejemplo fíjate que en ese momento es como si desde abajo la pelvis fuera empujando desde el sacro todas las vértebras hacia arriba como una cadena déjalo, quédate ahí y ahora vamos a probar cómo es la flexión lateral de la pelvis así que lleva la parte derecha de tu pelvis un poco más cerca de la parte baja de tus costillas así que estás reduciendo el espacio entre tu pelvis y tus costillas tu cintura se pliega sobre el lado derecho vas y vienes y ahora ve hacia el lado izquierdo así que una vez acortas la distancia entre la pelvis y las costillas del lado izquierdo vuelves al centro y luego acortas del lado derecho y observa cómo se está moviendo tu pelvis plana en el suelo hacia un lado y hacia arriba hacia el otro lado y hacia arriba y una vez un lado de tu columna se abre y se estira mientras el otro se cierra imagínate los cuerpos de las vértebras de un lado del lado en que en que acercas la pelvis y las costillas los cuerpos vertebrales están plegando pero del otro lado se están abriendo trata de sentir eso y observa también las costillas porque las costillas están unidas están unidas a las vértebras dorsales así que en un lado se cierran se juntan en el otro lado se abren y eso es provocado por el movimiento de la pelvis fíjate qué importante para todas las actividades que realizamos sobre todo los músicos si estás tocando y necesitas una extensión hacia un lado puedes aprovechar esta flexión lateral para los cantantes ni hablemos bien haz una pausa acerca tu columna lumbar al suelo así que el hueso público va un poquito hacia arriba en dirección a la barbilla y desde este lugar sin presionar más un lado que el otro haz la flexión lateral acerca el lado derecho de la pelvis a tus costillas bajas y luego deja que el lado derecho se alargue y acorta la distancia entre la pelvis y tus costillas del lado izquierdo pon las manos sobre las alas de la pelvis y comprueba que no hay un lado que se esté levantando más que el otro simplemente siente como uno de los costados se acorta y otro de los costados se alarga no necesitas para nada deslizar la cabeza solo es la cuestión de acortar la cintura de un lado y acortar la cintura del otro esta es una flexión pura de la pelvis es decir no se mezcla con otro movimiento normalmente en la vida cotidiana los movimientos que estamos viendo están mezclándose todo el tiempo están todos los planos de la pelvis interviniendo ahora los estamos separando simplemente para sentirlos déjalo tomate un descanso sin cambiar la posición de tus piernas respira tranquila siente en contacto con el suelo siente tu arco lumbar y ahora vamos a probar el otro plano de movimiento de la pelvis lo que llamamos la rotación otra vez lleva tus manos sobre las alas ilíacas presiona un poquito un lado de la pelvis hacia el suelo y déjalo y después presiona el otro y déjalo un poquito siente eso es una rotación de la pelvis hay un cuando presionas un poquitito un lado más que el otro y es como que hay un lado que queda más alto y otro más bajo en realidad la rotación se está dando alrededor de la columna vamos a verlo de otra manera levanta un poco un lado de la pelvis mientras presionas con el pie del mismo lado sobre el suelo y luego déjalo verás que la pelvis baja otra vez y ahora haz lo mismo del otro lado presiona un poquito con el pie y deja que se levante el otro lado de la pelvis y alterna un poquito entre el lado derecho y el lado izquierdo puedes que tengas la sensación de que la rodilla del pie que presionas se está alargando pero las rodillas manténlas en posición vertical las piernas están estables sobre el suelo y lo que está girando es la pelvis está rotando mínimamente una rodilla está alejándose de tu ombligo cuando la pelvis se levanta y vuelve y luego va a la otra y es claro el movimiento descansa un momento si necesitas estira las piernas si no déjalas ahí y te voy a invitar ahora a ver si podemos jugar con los tres planos de movimiento de la pelvis entonces mézclalos un poquito hace una vez la rotación hacia tus pies hacia tu cabeza y siente como ese movimiento de la pelvis modifica las curvas de tu columna luego deténlo haz la flexión lateral acerca unas costillas a la a la pelvis de un lado luego del otro alarga y acorta deténlo y ahora haz la rotación levantas un lado el otro baja levantas el otro lado el anterior baja y ahora te voy a invitar a probar estos movimientos pero boca abajo así que ruedas sobre tu estómago pon la frente sobre tus dos manos y en esta posición comienza a explorar estos tres movimientos primero balancea la pelvis hacia abajo en dirección a tus pies y luego hacia arriba en dirección a la cabeza estás haciendo esa especie de rodamiento donde en un momento la parte anterior de tu cuerpo se flexiona parece que se acerta se redondea y luego se extiende así que lo mismo si lo ves desde tu espalda ruedas una vez y el hueso público es como que se presiona contra el suelo y luego el hueso público va hacia arriba y también el coxis y observa la reacción en tu espalda y trata de pensar a la vez el movimiento del coxis y del hueso público una vez hacia el suelo una vez hacia el techo y hace una pequeña pausa y ahora prueba la flexión lateral así que acorta un lado de la cintura vuelve al centro y luego acorta el otro lado de la cintura y vuelve al centro presta atención a que sea pura flexión a no estar rodando ni mezclando otro movimiento así que estás acortando un lado estás alargando el otro y ahora déjalo y levanta una vez un poquito uno de los lados de la pelvis y luego lo bajas y levantas el otro y eso es rotación lo puedes sentir una vez hay un lado que presiona más el suelo otra vez hay otro lado que presiona más el suelo y cuando uno presiona el otro se levanta levantas una vez el lado izquierdo lo bajas levantas una vez el lado derecho lo bajas eso es una rotación perfecto y entonces ahora te animas a probar estos mismos movimientos sobre el costado ponte sobre uno de tus costados por ejemplo acuéstate sobre el lado izquierdo y entonces dobla las dos piernas una sobre otra a 90 grados para tener estabilidad si quieres puedes poner un brazo el brazo izquierdo debajo de tu cabeza para darle sostén y en esa posición comienza por balancear tu pelvis hacia arriba y hacia abajo es decir en dirección a tu cabeza y en dirección a tus pies una vez el hueso púbico se acerca a tu cabeza y otra vez se aleja y sientes como hay una flexión y una extensión alternadamente en la columna lo puedes ver una vez la columna se redondea y otra vez se arquea según mueve tu pelvis una vez acercando el pubis a tu mentón otra vez alejándolo y ahora prueba la flexión lateral cierra el lado derecho de tu pelvis en dirección a tus costillas bajas y luego cierra el lado izquierdo claro que hay un lado que está contra el suelo ¿verdad? así que ¿cómo sería eso? vas a tener que hacer un huequito en ese lado que está contra el suelo ¿lo sientes? un huequito a la altura de tu cintura y eso significa que estás acortando ese lado y luego el lado que está en el aire ¿sí? ¿lo ves? hay un lado que tiene el límite del suelo y hay otro lado que está libre y donde puedes flexionar tu columna con más facilidad si quieres puedes poner tu mano sobre el ala ilíaca y sentir como el ala ilíaca se va moviendo una vez en dirección al hombro una vez en dirección a los pies descansa ahora es la rotación en esta posición ¿cómo sería la rotación? ¿cómo se la imagina? tal vez sientas que puedes adelantar un lado de la pelvis y sientes un poquito adelantarse la rodilla y luego la llevas hacia atrás y estás haciendo una rotación por supuesto no lo podemos hacer con el lado que está contra el suelo pero si lo puedes hacer con el otro y si quieres rueda ahora sobre tu lado derecho y prueba la misma exploración así que una vez flexión y extensión o sea rodar la pelvis llevas el hueso púbico en dirección a tu mentón luego alejándolo del mentón luego pruebas la flexión lateral es como si le movieras la pelvis acercándola a las costillas y alejándola trata de hacerlo de ambos lados cuando acortas el lado que está contra el suelo hay una especie de huequito que se hace en tu cintura luego la cintura parece cuando acortas el lado que está en el aire parece que la cintura se pega al piso del otro lado y luego la rotación llevar la pelvis un poco hacia adelante un poco hacia atrás y tal vez sientas como eso se refleja en tu rodilla que una vez se adelanta por sobre la otra y otra vez se atrás se va a traza digamos va hacia atrás de la otra y eso es rotación de la pelvis déjalo y ahora voy a invitarte a que pruebes lo mismo de pie así que ponte de pie deja tus rodillas muy suaves tal vez ligeramente dobladas y empieza a explorar flexión y extensión así que es como una vez el hueso del pubis se quiere acercar a tu cara y es como ese movimiento que hacen los perritos de meter la cola entre las patas fíjate lo que pasa con el coxis fíjate lo que pasa con la columna lumbar fíjate como se redondea toda tu espalda después es al revés llevas el coxis en dirección a tu cabeza y es como la cola de un pavo real se abre la espalda se arquea el abdomen es el que se el que parece redondearse ahora pero también se alarda toda la parte anterior y fíjate ese rodar de la pelvis provoca por un lado una flexión donde tus abdominales se acortan y luego una extensión de la columna donde tus abdominales se alargan lo puedes sentir fíjate como incide este movimiento en la curva de tu cuello fíjate como este movimiento de tu pelvis afecta la cabeza puedes darte cuenta que tu nariz se está moviendo en el espacio déjalo detente pon las dos manos encima de las alas ilíacas el pulgar hacia atrás los otros dedos delante siente tus huesos ahí y empieza a acortar tu lado derecho de la cintura por supuesto vas a tener que levantar el talón derecho con mucha suavidad y luego acorta al lado izquierdo y ahí tienes la flexión lateral quédate ahí con tus manos y ahora haz la rotación así que un lado de la pelvis se adelanta y luego retrocede se adelanta y retrocede tu pecho sigue en el medio es simplemente la pelvis que gira un poco hacia adelante y hacia atrás hazlo con el otro lado y ahora combina y una vez una de mi pelvis se adelanta y otra vez se adelanta la otra y esa es una rotación ¿está claro? déjalo y ahora simplemente camina camina por tu espacio y mientras caminas intenta hacer un juego exagerar alternativamente cada uno de estos movimientos porque en realidad cuando caminamos estos estos tres movimientos están como mezclados en el caminar cada persona tiene además una especie de preferencia pero ahora vamos a jugar y vamos a caminar acentuando la flexión y la extensión es decir el rodamiento de la pelvis entonces un par de pasos exagerando ese movimiento fíjate que extraño es caminar así y ahora otros pasos haciendo flexión lateral exagera la flexión lateral ¿quién camina así? y ahora haz algunos pasos exagerando la rotación exagerando la rotación de la pelvis eso y luego déjalo y camina de tu forma habitual y simplemente trata de descubrir en tu sensación si tienes alguna preferencia en tu caminar por alguna de estas tres variaciones es muy interesante luego vamos a poder ver estos movimientos como trabajan también en el estar sentado y si tocas un instrumento seguramente los usas así que la próxima vez que te sientes a tocar tu instrumento observa observa que está haciendo tu pelvis y probablemente descubras que está trabajando con todos estos movimientos y si la sientas rígida bueno recuérdale que tiene que moverse porque eso va a facilitar el movimiento de la zona alta de tus brazos de tu pecho de tu cabeza te dejo aquí espero que te haya interesado la clase que te haya gustado y si es así te pido que te suscribas a mi canal hasta pronto